Buenas noches, señoras y señores. En nombre de la embajadora María del Carmen Almendras, les doy a ustedes la bienvenida a este evento. Al mismo tiempo que pido su comprensión por su ausencia, ya que debido a razones imprevistas no podrá acompañarnos. Sin embargo, debo destacar que este evento es posible gracias al afán de nuestra embajadora por hacer conocer y divulgar la cultura y la riqueza artística del pueblo boliviano. Del mismo modo, deseo expresar nuestro agradecimiento a Casa de América, cuya siempre valiosa cooperación nos permite recibirlos a todos ustedes acá. Hemos llamado a este encuentro Desgranando Músicas. Este es un proyecto musical que incluye la investigación y la difusión de la música boliviana para canto y piano y para piano solo, realizado por los músicos bolivianos Ligia Gutiérrez Vargas, soprano, Mariana Alandia Navajas, pianista e investigadora, y Javier Parrado Moscoso, compositor e investigador. El presente programa aborda una temática poco estudiada aún, pues incluye un repertorio en su mayoría inédito, compuesto por obras transcritas de manuscritos encontrados en el transcurso de la investigación musicológica. Presentar y comentar los grandes cambios en la historia de la música boliviana en un concierto-conferencia es caminar la senda que iniciaron muchos músicos bolivianos en busca de nuevos modelos creativos. Se ha escrito bastante sobre la música del siglo XIX en Bolivia, pero realmente es poco lo que se ha escuchado, y el presente proyecto culmina su labor con el estudio interpretativo y la difusión de este preciado legado. Ser testigos de las primeras expresiones realmente nacionales de la música boliviana durante los siglos XIX y XX, y familiarizarse con los caminos menos conocidos, son experiencias valiosas para los bolivianos interesados en su cultura. No es necesario construir referentes musicales. Bolivia los tiene y tuvo a lo largo de su historia. Tales compositores son artistas modelo para todas las jóvenes generaciones. Es importante mencionar a Modesta San Ginés Uriarte, Manuel Norberto Luna, Adolfo Balivian, Pedro Jiménez Abril y Eduardo Cava, cuya labor creativa abarca desde la primera mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, como lo más representativo de la música boliviana de esa época. Un panorama más actual relacionado con la canción boliviana y sus distintas propuestas creativas, incluye obras de compositores actuales, como es el caso de estas dos generaciones de compositores, Teófilo Vargas y Emilio Gutiérrez Lillanes, por un lado, y Ramiro Soriano y Sergio Prudencio, por otro. Por supuesto, el repertorio estudiado es mucho más amplio de lo que en esta ocasión escucharemos, pero será suficiente para darnos una idea cabal de su importancia musicológica, artística e histórica. Conocer, apreciar y disfrutar de nuestro legado tiene la importancia de proporcionarnos una perspectiva necesaria para entender nuestro presente. Más aún, en un mundo como el que vivimos hoy día, de crisis, de dificultades, de problemas, la música es tal vez el elemento que más nos une a todos los pueblos. Es el elemento que abre las puertas a la comprensión, a la solidaridad, a la hermandad. Sin más, quiero invitarles a todos ustedes a entrar a ese mundo maravilloso de la música boliviana. Gracias. No, no, no. No, no. Amén. 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 Buenas noches, bienvenidos a este concierto. Amén. 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 primeros voluntarios en alistarse a las tropas bolivianas durante la guerra, que tuvimos una guerra dolorosa para todos, como siempre es, pero él se alistó, fue como miembro de la Cruz Roja, porque en ese momento él estudiaba también medicina, y tuvo la oportunidad de dirigir en Tacna un concierto en honor al almirante Miguel Grau en Tacna. Fue también el maestro de capilla en la Catedral de La Paz, un músico muy reconocido, fundador también de la sociedad Haydn, ese tipo de sociedades que empezaron a fundarse en toda América para propiciar conciertos y actividades musicales sobre todo. En La Paz hubieron dos importantes sociedades, una de ellas fue la sociedad Haydn y la otra, la sociedad filarmónica fundada por Modesta San Ginés y su hermano, entre otros músicos. Después vamos a hacer referencia, como les decía, a nuestro ilustre presidente, artista, hombre letrado, escritor, poeta y músico. Él publicó muchas obras en Londres, incluso hizo un libro referido a la obra de Händel. En esta ocasión voy a tocar una pequeña versés suya, y vamos a ver a lo largo del concierto las diferentes maneras de utilizar, en este caso el instrumento, el piano. Cada uno de ellos tenía una manera específica de entenderlo, de escribir la música para piano. Adolfo Vallivian fue también amigo, colega de Modesta San Ginés, amigos de familias, de familias ilustres, de la ciudad de La Paz, los padres, desde los padres, desde los abuelos, eran muy amigos. Entonces, cuando él estaba de presidente, se hacían veladas musicales en el palacio y tocaba a él como de esta San Ginés a cuatro manos. Hay muchas crónicas que hablan de lo extraordinario que era ese momento, en lo referente a la cultura y al apoyo que se dio a las artes. Y finalmente, quiero hablar de la compositora Modesta San Ginés. Ella publicó una serie de obras en París, alrededor de siete, sobre todo Mazurcas. Ella hizo muchas otras obras que van a ser publicadas para el año. Toda la investigación, todo el trabajo ya está hecho por Javier Parrado y por mí, y que va a estar a cargo de la Fundación Patiño, de la ciudad de La Paz. En esta ocasión solamente nos vamos a referir a las obras que ella publicó en París y que, como les decía, son solamente Mazurcas y dos obras llamadas obras de carácter que son muy interesantes. Una de ellas es el zapateo indio y la otra es las variaciones sobre la canción patriótica. Quiero hacer una breve referencia sobre estas dos obras, porque mucho se ha dicho de la música del siglo XIX en general en toda América respecto a que es simplemente una música de salón, una música que copiaba modelos europeos, básicamente franceses. Pero recientes estudios musicológicos que se han dado en toda América, hablo, por ejemplo, de Aurelio Tello, de Ricardo Miranda en México, han empezado a revisar, a hacer una revisión de toda esa tesis que afirmaba lo que les estaba diciendo y han encontrado una cantidad enorme de partituras y de obras que van más allá de ser meramente copias de modelos europeos. En el caso de Modesta San Ginés, el hecho de haber escuchado o tratado de escuchar lo que se hacía en la ciudad de La Paz, a los alrededores, como ella dice, de la ciudad de La Paz, es muy importante porque estamos hablando de 1858. Ella hace referencia a un baile, a un zapateo indio, dice ella, pero en ese momento no habían las armas musicológicas como para que pueda ser una transcripción adecuada de lo que realmente se estaba tocando. Sin embargo, esa voluntad de conocer, de escuchar lo que había en su país es muy importante. Va a pasar mucho tiempo hasta Eduardo Cava en el siglo XX, a inicios del siglo XX, con el que sí esa música nativa, esa música de los habitantes oriundos de América va a estar presente, pero va a estar presente de una manera distinta, no va a ser una mera copia de una melodía armonizada, de una melodía americana. Entonces, volviendo a este grupo de compositores, voy a seguir el concierto con otra pequeña mazurca de Modesta, San Ginés, que se llama El Alto de la Alianza. Como les dije, ella tenía una intensa actividad, no solamente como compositora, sino también como una mujer de su tiempo. Durante la guerra, ella fue una de las que organizó una serie de conciertos entre los años 80 y 81 para repatriar a los heridos del Perú, para mandar alguna ayuda al frente, para hacer ese tipo de labor. Entonces, esta mazurca se llama El Alto de la Alianza y hace referencia a la última batalla que tuvo Bolivia en esa guerra. Y van a ver que el carácter de la anterior está totalmente cambiado. No deja de ser, sin embargo, una mazurca. Entonces, El Alto de la Alianza. El Alto de la Alianza 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 Y quiero enfatizar la vena musical la vena melódica que tiene este compositor de origen aymara muy talentoso y muy reconocido también en su época, pese a que, como les dije, murió muy joven. Amén. 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 Bueno, entonces, siguiendo con la historia boliviana, esto es, perdón, vamos a pasar, porque esto es para mí, perdón, para lo referente a las canciones. Entonces, como les decía, hubieron de pasar algunos años, pero no tantos. En 1916, aproximadamente, Eduardo Cava, quizá el compositor boliviano más importante que hubo, está en Buenos Aires estudiando y publica en Ricordi Americana una serie de seis aires indios y seis canciones para canto y piano. Tienen inmediatamente una acogida extraordinaria, se hacen cuatro reediciones y su obra se conoce en muchos lugares. Es el compositor boliviano más internacional que hemos tenido, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX. Eduardo Cava fue una especie de misterio para todos nosotros durante mucho tiempo. sin embargo, el año 2009, el Conservatorio Nacional de Música de la Paz pudo acceder a una colección que estaba en manos de la hija de don Eduardo y esa colección nos ha permitido conocer el resto de su obra, porque hasta ese momento solo conocíamos la obra publicada. De esa serie de obras inéditas, tuve el honor de estrenar tres nuevos aires indios, de los cuales voy a tocar el número nueve. Entonces, como les dije al inicio, el afán de los compositores, en general de los creadores latinoamericanos y americanos, siempre ha sido buscar un lenguaje propio, un lenguaje que no tenga que ser tildado de copia de modelos extranjeros y mucho menos. Pero en el caso de Eduardo Cava, eso se dio de una manera natural. Él es un compositor nacido en Potosí, en la región occidental de Bolivia, una ciudad muy antigua y muy famosa, con una actividad musical también muy importante en su momento. Y tuvo siempre un amor, un infinito amor hacia la música de su tierra. Y eso, esa actitud tan honesta consigo mismo y con lo que era su legado, hizo que produciera este tipo de obras que lo hicieron tan famoso en el mundo. Entonces, vamos a escuchar de él uno de los nuevos aires indios que aparecieron recientemente. Es una escritura absolutamente distinta a la que hemos escuchado. Pianista también él, dedicó el aire indio número 5 a el famoso pianista español Ricardo Viñez. Él lo estrenó, él estuvo aquí en Madrid, fue alumno de Joaquín Turina en su juventud, se paseó por muchas ciudades en Europa. Y como les digo, es el compositor de por lo menos la primera mitad del siglo XX más importante que hemos tenido. Entonces, el aire indio número 9. El aire indio número 9. Es el aire indio número 7. ¡Gracias! 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 Bueno, y para terminar esta primera parte, vamos a hacer un salto bastante grande, hasta el 2006 vamos a abordar la obra del compositor boliviano Sergio Prudencio, también nacido en La Paz, en 1955, un compositor de los más importantes de la actualidad boliviana, muy internacional, muy reconocido, sobre todo en el ámbito de la música contemporánea, él es el director, fundador de la Orquesta de Instrumentos Nativos, con la que hace giras anualmente por todo el mundo. Él ha creado una estética nueva, muy suya, muy personal, en base a la organología de los instrumentos nativos del área Aymara. Sin embargo, también es un compositor muy premiado, muy reconocido en el ámbito de la música para películas. En este caso voy a tocar justamente una obra compuesta para una película que todavía no se estrenó, que se llama Cueca del Alma. Originalmente, esta cueca tendría que ser tocada con piano preparado, la he grabado para la película en las dos versiones, para piano preparado, que es con la introducción de objetos en las cuerdas y que hace que el timbre del piano cambie. Sin embargo, en esta oportunidad voy a hacer la versión como está escrita. Entonces, la Cueca del Alma. La Cueca del Alma La Cueca del Alma La Cueca del Alma La Cueca del Alma ¡Gracias! 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 Me aparte, no es posible De que es absoluto dueño De este corazón sensible 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 En las sombras de la noche De mi lira en compañía Voy cantando la alegría De mi triste corazón De este corazón sensible Y arruja el viento Y su trueno y su rugido Acompañen los latinos De mi triste corazón De este corazón La dicha del ruido loco En mi oído ya no suma El reposo de la tumba Solo espera el corazón El reposo de la tumba 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 Capuri es una luz Suspiro en un cantar Capuri es una luz Suspiro en un cantar Capuri es una luz Es ortilegio su voz Si me habla de amar De amar De amar Con el vellón de sus ovejas Ella se pone a girar El arco iris de su aguayo Que a la espalda Hace llevar Con el néctar de su boca Mi dolor se ha de calmar Igreando en un cantar Cosima delractiva Y la espalda El reposo de la tumba El reposo de la tumba El reposo de la tumba Y vindad Gracias. 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 Gracias.